Dicen los astrólogos que cuando el sol transita por cáncer, nos ponemos más receptivos a nuestras necesidades y a las de los demás. Hoy tenemos a Luz María, que nos va a contar cómo podemos vivir mejor esta temporada. Luz María, que nos va a contar cómo podemos vivir mejor esta temporada. Hay una gran fortaleza y un tesoro. La temporada cáncer va aproximadamente desde el 20 de junio hasta el 22 de julio. Los nacidos en este tiempo se caracterizan por ser personas que están muy en contacto con sus emociones, suelen ser sensibles y no temen mostrarse vulnerables. También se caracterizan por hacer sentir cómodos y a gusto, casi como una madre, a muchas de las personas que tienen a su alrededor. A veces tienden a ser un poco nostálgicos y piensan que todo tiempo pasado fue mejor. La carta para esta temporada es el 6 de discos o 6 de oros. Esta es una carta que nos recuerda que así como muchas veces damos mucho a los demás, es importante darnos a nosotros mismos. Cuidémonos, démonos un espacio para recargar, para sentirnos cuidados y queridos por nosotros mismos. Invitados a estar más en tiempo presente y abrir esas bonitas emociones para conectar desde la empatía. Envitados a estar más en tiempo presente y abrir esas bonitas emociones para conectar desde la empatía.